del único papá gestante, papá gestante de España. Se llama Rubén, es de Madrid, tiene 27 años y está ya con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De cuántas semanas estás? Pues de 37 ya. De 37 ya. Bueno, pues ya está. Rubén, ¿y quieres contarnos, Rubén, papá gestante? ¿Quieres contarnos tu historia? Porque es única en España. Bueno, visible sí, pero yo conozco más compañeros que lo han hecho. Lo que pasa es que al final, por muchas cuestiones, prefieren no ser visibles. Y bueno, yo soy una persona trans y he tenido la posibilidad de acceder a estos servicios por la seguridad social, tras pelearlo muchísimo, la verdad. Pero aquí en Madrid tenemos una ley desde el 2016 que ha sido el hilo del que tirar. Estamos viendo fotos tuyas de tu embarazo, de tu barriga. Bueno, continúa. Perdona, Rubén, que te he cortado la historia. ¿Tú en qué momento decides que quieres hacer el cambio de género? Que además quieres tener un hijo. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues es que en realidad yo siempre he sentido este deseo de gestar a mi bebé, ¿no? Esto me ha acompañado toda mi vida. Entonces, también ha sido un poco complicado el hecho de encontrar mi identidad porque al final he crecido con referentes y mensajes que me han dicho todo el rato que si quería gestar un bebé tenía que ser una mujer, sí o sí. Entonces, cuando yo he encontrado referentes y he descubierto que esto no era verdad, que yo podía no ser una mujer y además gestar a mi bebé, ha sido cuando yo inicié todo el tema de la transición, pude poner nombre a mi identidad y a partir de ahí cuidé mucho el proceso de preservar mi fertilidad, ¿no? Porque todo el tema del tratamiento hormonal pues nos dicen que lo que produce es esterilidad y entonces yo antes de empezar un tratamiento hormonal lo que hice fue acceder a la congelación de óvulos. Tanto para acceder a la congelación de óvulos como al área de reproducción asistida, yo sí he sido la primera persona que lo ha conseguido aquí en Madrid por la seguridad social porque a raíz de la ley esta que te comento del 2016 es cuando hemos podido las personas trans acceder a estos recursos. ¿Y ha sido fácil? Porque claro, llegas a un hospital, igual te atiende un día una enfermera, otro día otro, en fin. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ha sido complicado porque al inicio eran muchísimas puertas cerradas. Como no había precedentes, nadie sabía qué tenía que hacer conmigo, ¿no? Nadie sabía dónde me tenía que mandar, nadie sabía si yo podía acceder o no realmente. De hecho, cuando accedí al área de reproducción asistida, mi caso, bueno, tuve que pasar por un comité de ética del hospital para que me dijeran si yo podía o no podía acceder, ¿no? Y todo esto es porque no hay precedentes, porque no hay ninguna persona registrada en masculino que haya accedido por la seguridad social a estos recursos. Entonces, bueno, estuve esperando unos cinco meses aproximadamente y a raíz de ahí que me dijeron que sí podía acceder, bueno, pues ya inicié todo el tema del tratamiento y demás. Sí, sé que has anunciado muchas cosas, que tenías muy claro que querías tener un hijo propio, pero es que me dicen que quieres también darle de mamá, vivir la experiencia de la lactancia, ¿puedes? Sí, eso es. Sí, en mi caso sí, porque no estoy operado de mastectomía, que es la operación para, digamos, quitar el pecho, y yo precisamente no me he realizado esta operación porque quiero vivir la experiencia, también porque para mí es algo importante de cara a mi bebé. Entonces, bueno, ha sido algo que he preservado también. Bueno, ¿estáis aquí en la mesa? Estáis todas muy calladitas escuchando la historia de Rubén. No, a mí me gustaría preguntarle a Rubén porque al principio decía que, bueno, que a él no le ha importado dar la cara, pero que conocía a más compañeros que habían estado en la misma situación, y luego nos dice que era una situación única en el hospital y que ha sido complicado, bueno, pues supongo que llevar todo este embarazo. Entiendo que ha sido el primero en tanto en cuanto que ha sido un embarazo conseguido a través de la seguridad social y que de los compañeros de los que hablas son los que han tenido embarazos espontáneos, ¿no? Depende, hay embarazos espontáneos y hay embarazos por lo privado. Pero, ¿eres el primero entonces registrado con el nombre de Rubén, sexo masculino, que va a ser papá? Claro, ¿eso cómo lo hace el hospital? Realmente no te puedo contestar ni yo porque no soy el primero, me consta que hay al menos otras dos personas en España, aunque no en Madrid, y bueno, ahora mismo estoy viendo qué va a pasar con el tema del registro civil, por ejemplo. Claro. Porque no hay nada que recoja que solo haya un papá gestante y no se registre una madre. Entonces, bueno, esto va a ser complicado. Rubén, creo que dentro de unas cuatro semanas aproximadamente dará salud, así que espero que podamos hablar y que todo vaya muy bien, que salga todo muy bien. Muchas gracias. Y nos presentes a tu criatura. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Igual. Bueno, que os parece historias os traigo, ¿eh? A ver, yo tengo como unas sensaciones encontradas. Ay, pues mira, no sé si Rubén me está escuchando todavía. Bueno, pero si no, lo expreso igualmente, ¿no? O sea, creo que me envenece un respeto absoluto además el proceso de cambio porque... Perdóname, no sé si podemos recuperar a Rubén por lo menos que pueda escucharle. Sí, te está escuchando. Hola, Rubén. Yo creo que lo que voy a contar, te lo habrá planteado mucha gente, que tu situación genera opiniones encontradas y supongo que te las habrás encontrado en la calle. Porque lo valiente que tenéis que ser para seguir el proceso de una transformación de un cuerpo de mujer a un cuerpo de hombre porque tú te sientes un hombre, luego parece que se contradice cuando quieres tener algunas de las sensaciones que fisiológicamente están relacionadas con el cuerpo de una mujer. Y entonces eso supongo que alguien te lo habrá planteado y no solo uno. ¿Tú cómo te sientes con esa sensación y qué es lo que le cuentas a la gente cuando te pregunta...? Tú quieres decir que quieres lo mejor de todo, ¿no? Un poco, sí. Y que además, ¿sabes lo que pasa? Que es tan dura vuestra lucha que yo a veces me pregunto si esto no genera unas situaciones un poco encontradas en la sociedad que puedan ir en contra de lo duro y de los derechos que vosotros estáis consiguiendo. A ver, Rubén, ya... Y te lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Venga. Al final, creo que tenemos que entender que no todas las personas trans vivimos los mismos procesos ni tenemos el mismo sentimiento o malestar con nuestros cuerpos, ¿no? Al final, creo que esa es la base de todo y entender la diversidad de los cuerpos y de las identidades. Por ejemplo, en mi vivencia no entra esto que se dice de cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, ¿no? Al final, el cuerpo pertenece a la persona y si la persona te dice que es una mujer, es una mujer, independientemente del cuerpo que tenga y si es un hombre, es un hombre o una persona no binaria, ¿no? Al final, creo que partiendo de esta base entendemos que si nacemos con un cuerpo que puede tener la posibilidad de gestar, ¿por qué no vamos a llevarlo a cabo, no? Y que se generen controversias quizá con el resto, bueno, sí, se generan, pero para eso precisamente yo lucho por ser visible, para que se entienda, ¿no? Que no tenemos por qué seguir el mismo camino y seguimos siendo personas trans igualmente. Esto creo que es importante. Rubén, era importante que escucharas también la opinión de Maite. Gracias. Y importante también escuchar tu opinión, tu respuesta. Gracias, que vaya todo muy bien. Que vaya todo bien. Gracias, Rubén.